Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Terminator Dark Fate Finalmente salió el nuevo trailer Y no podía no hacer una video Opinión barra reacción De este trailer, todavía no lo vi Y debo decir que Considerando El último lanzamiento que tuvimos de James Cameron Como productor, que fue Alita Y lo que es el regreso de Linda Hamilton Podemos decir que mi hype está Está ahí, está ahí Es una película que me da curiosidad Que tengo ganas de ver Y que me llama la atención esta propuesta Vamos a ver si sigo opinando lo mismo Después de ver el trailer Vamos a echarle un vistazo al primer trailer De Terminator Dark Fate Bueno No, la verdad que Tengo que verlo de nuevo Porque vamos a ir poniéndole pausa ahora Ahora mi vida es una pesadilla Todo va a girar en torno alrededor de esta pibita Obviamente, ¿no? Latina Hispana Hispánica Hispana Me mincha los huevos que tenga esta música Así toda Todo así cuando Terminator tiene que ser acción Épico Me lo quieren vender con esta onda tan relax, tranqui Que no me convence Me gusta el diseño de ese esqueleto De ese Terminator Me hace acordar, les digo Al de Terminator Genesys Cuando John Connor estaba convertido en Terminator Qué bizarra que fue esa Genesys, ¿eh? Esa relenciatización estuvo lenta Y acá, bueno Nos da la pauta de que Esta chica no es del todo humana Parece Es una Terminator No sé Pero tiene una cosa rara Acá una capa rara de piel Y está protegiendo a esta chica A toda costa O sea, todo va a girar en torno a La misión de esta Terminator La Terminator esta Que parece un pibe de rubio pelo corto Cuidando a la morochita A la latina Y llega para ayudar Sarah Connor Bueno, ver a Linda Hamilton A los tiros Siempre es lindo, ¿no? Siempre es agradable Bien ¿Y vos quién sos? Le dice Mi nombre es Sarah Connor Yo conocí a alguien como tú una vez Casi humano Ahora, no parece un Terminator la chica Aunque, bueno Acá evidentemente la vemos A ver, vamos a rebobinar Acá está desnuda Mirá, después la podemos ver Claro, ¿ves? Acá la podemos ver que está desnuda Evidentemente Esta chica Es el Terminator Es el Terminator bueno, digamos Que viene a A defender a la piba esta ¿Qué dijo ahí? Yo soy humana Sí, no, no sos humana ¿Por qué te importa ayudarla? Porque yo solía ser ella O sea ¿Qué clase de continuación de Terminator 2 es esto? Y lo más curioso de todo Llega en una cabaña en el medio del bosque Y los atiende Arnold ¿Qué quieren? Te estoy con este jefá Ya Ya no quiero que me pegáramos los Terminator Me aguanté una patata en los patas Qué grande Arnold Bueno, en noviembre Igual no lo vemos más Arnold, ¿eh? Acá vemos una mega escena de acción En un avión Chocando contra otro avión Un poquito over the top Un poquito exagerado para mí Bueno, y cae colgado Ok, ok, ok Sí, está bien Y acá un barco lleno de gente Como refugiados Vamos a ganar manteniéndote viva O sea, evidentemente Esta pibita Va a ser la clave del futuro La clave de ganarle a las máquinas en el futuro Una nueva Sarah Connor Una cosa rara es esto Terminator Destino Oscuro Dirigida por Tim Miller Producida por James Cameron Basada en una historia de James Cameron Y con un guión de David Goyer y sus amigos Sentimientos encontrados Sentimientos encontrados Podría decir No No me mata de entusiasmo La verdad Sí, la voy a ver por supuesto Porque es Terminator Y es lindo volver a Linda Hamilton nuevamente Calzarse las armas Pero la verdad que no me No me resulta que vos digas No me puedo esperar Ver la nueva película con Arnold Me entusiasmó más Genesis Que sea un retelling Que haya un remake Con una nueva Sarah Connor Me hubiera gustado más Una secuela de Genesis Donde nos muestran las aventuras De Emilia Clarke De la caliza Y cuando era chiquita Con el Terminator Teniendo aventuras tipo Terminator 2 El Kyle Reese Interpretado por el actor Que trabajó ahí en Genesis Me hubiera gustado más Una secuela de eso Que esto Esto me resulta medio raro No me termina No me termina de convencer La verdad Este primer teaser La música me parece Totalmente anticlimática Y creo que hay que No sé Que Terminator se merece más Un poco más Igual hay que verla Tim Miller Con Deadpool Nos tapó la boca a todos Nos trajo una muy buena película Con Deadpool Y James Cameron Es un grande James Cameron es un grande Del cual Bueno No hay mucho que decir No hay mucho que acotar Acerca de la grandeza De James Cameron Así que bueno Estaremos pendientes De Terminator Dark Fate Yo lo que quiero saber ahora Es vos que opinas De este trailer Que tan fan de Terminator sos Todo déjenlo Ahí acá No acá 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 abajo En los comentarios Ahí abajo en los comentarios Y por favor No se olviden de sumarse A Planeta Cinéfilo En Facebook Que es donde Nos la pasamos tirando Ahí memes Noticias Spoilers Eventos Videos Etcétera Etcétera Debates Y todo Y nada Seguidme en todas las redes sociales Que están ahí abajo Si sos nuevo o nueva en el canal No te olvides de suscribirte Y no te vayas del video Sin dejarle un like Por favor Nos vemos muy pronto amigos Mi nombre es Pablo Les mando un beso a todos Y les digo Que la fuerza los acompañe Chau